Música Niña, tenemos algo pendiente 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 Niña Desde que éramos chiquillos Haciendo No vi yo Niña Por la plaza de aquel barrio Nuestros oídos Se nos cruzaban Luego en las tardes del sol Nos mirábamos los dos Cada cual del brazo de su amor A tu boda yo asistí Y en la mía yo te vi Y ninguno se atrevió a decir Pasaban los años Cambiaba todo Y los casalietos Y allí nosotros Siempre de lejos Siempre de lejos Siempre cerquita Y aunque nunca hablamos De ese calambre A los dos Se nos encendía la sangre A darnos dos besos En la mejilla Se cierra el baúl Y el tiempo nos deja solitos Muy lejos de la juventud Pero hoy en la plaza Del barrio te miro Y allí sigues tú Y en tu pelo blanco Relumbres de otoño En su luz La niña mordió Ahora que estamos solitos Mirando esta puerta de sol Aprieta mi mano Sin miedo Aunque sientas que viene siempre Tú y yo sabemos verdad Que antes que llegue el final Tenemos algo pendiente